¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy MrKeroro10 y he estado por aquí, de vuelta por el canal, un nuevo vídeo de Fall Guys. Bueno, ayer subí, gente, el vídeo del nivel 200 del pase de temporada y hoy estoy subiendo el vídeo de la skin nivel 165. Y diréis, pero Keroro, ¿por qué lo estás subiendo al revés? Pues la verdad es que no tengo ni idea, no lo sé. Ha surgido así, he llegado muy rápido al nivel 200 de temporada. Os voy a enseñar la skin de nivel 165 del pase de temporada para que veáis cómo se juega con esta skin. La skin, gente, es la siguiente criatura volcánica y como podéis ver, la parte de abajo se consigue siendo nivel 164 del pase y la parte de arriba 165. Así que vamos a jugar una partida en show principal y vamos a por la victoria con esta skin. Vamos allá. Os recuerdo, gente, que tenéis que dejar un like en el vídeo para apoyarme, que se agradece mucho y ahora sí, que sí, vamos con el vídeo. Bueno, gente, primera prueba, las puertas del éxito. Una prueba bastante guapa, eh, la verdad. Muy chula, tío, para clasificar ahí a tope full la habilidad. ¿Por qué hay tantas alubias de colores amarillos y rosas? ¿Qué es esto? What the fuck? Mira, hay un montón amarillos, un montón de rosas, no sé. Pues, pues vale. He llegado a ello. Esto por aquí. Perfecto. Esto, F, F. Bueno, vale, no se abre ninguna, me gusta. Vale, hay mucha gente con la misma skin. Supongo que serán amigos jugando juntos. Supongo. Esto no se abre. Esto tampoco. Esto sí. Vale, perfecto. Oye, está muy guapa esta skin, la verdad, eh. Tengo que decir que está muy, muy potente la skin de nivel 165 del pase. Ah, bueno, miren. Eh, ¿cuál será? Esta. Mmm, ¿llegaré primero? Sí. Vale, bien. Primera posición en la primera prueba. Puertas del éxito. Vamos a ver que toca la segunda. Let's go. Vamos allá. Vale, segunda prueba, gente. ¿Cómo se llama esto? Era, no sé qué es el bático, ¿no? No me acuerdo. Eh... Bueno, no tengo ni idea, la verdad. No me acuerdo del nombre. Bueno, segunda prueba, gente. Vamos allá con la skin esta del... No sé qué es esta mente. Parece un kuzulu, ¿no? Un kuzulu de fuego. Corre. Tres, dos, uno. Saltamos. Bueno, podría estar mejor, pero no está mal tampoco. A ver, empújame. ¿Te imaginas? Nada, es imposible. Nada, desde aquí es imposible. Voy a ir normal. He intentado que me golpee el rinoceronte, pero complicado, la verdad. Ahora esto por aquí abajo. Y perfecto. Bueno, vamos flying, gente. Vamos flying, vamos flying. Top 1 en la segunda prueba. Vamos a la siguiente. Vamos a ver qué toca. Let's go. Perfecto. Ok, y estamos en la tercera ronda. Diversión en bloque. Vamos a ver qué tal. La verdad es que no he visto, de momento, nadie... Bueno, acabo de ver un gato matarse. Ha dicho, no quiero saber nada de la vida. A ver, no he visto todavía nadie muy, muy, muy bueno, la verdad. O sea, creo que puede ser una partida bastante fácil de ganar con la skin esta. Por cierto, gente, estamos a punto de llegar a las 8100 victorias. ¿Sabéis lo que significa eso, no? ¿Sabéis cuál será el siguiente vídeo? El de mañana. Cuando estéis viendo este vídeo. Ya lo sabéis. Bueno, van a morir dos personas más ahí que se han quedado ahí empanadas ahí en medio. Perfecto. No creo que pase, ¿no? No creo. No, no puede ser. Nada, no, no. No puede ser. Amigo, no sé qué está pasando. No, no me lo creo. Vale, ese se ha salvado. Menos mal. Yo creo que no será final, ¿no? No creo que aquí muera todo el mundo. Aparte, la final va a ser fácil. Yo creo que habrá una prueba más y final. Me viene bien porque al final tener que alargar un vídeo poniendo monos bailando al final es un contenido que para solo una parte de una selecta elección de personas, ¿sabes? A ver, esto por aquí. Ah, esto no es final. Yo creo que somos mucho más de 10. Final debería ser de 11 como mucho, yo creo. Molaría que quedásemos 14 y tocase voleibol. A ver. ¿Seremos 14? ¿Puede ser? Ahora veremos. A ver, a ver, a ver. Bro, soy un mago. En plan, como toque voleibol, tiro la lotería mañana. ¡No! Vale, perfecto. Pues estamos por aquí, chilling. Aquí morirán 5, supongo, final de 9. Sí, efectivamente. Madre mía, qué enfermo soy, tío. Me sé la gente que muere en cada prueba, tío. Estoy loco. Eh, hola. Ah, bueno. Bueno, te me cuidas, ¿sabes? Eh, vale. Voy a quedar primero, gente. Confíen. Si confiáis, quedo primero. No confíéis mucho tampoco. O sea, voy a clasificar, ¿vale? No os penséis que no paso, no clasifico, tal. Clasificar sí. Pero en la primera posición no confíéis. También os digo, si quedo primero, os puedo asegurar que la final no la pierdo. O sea, pase lo que pase, en la final, si yo quedo primero en esta ronda, no la voy a perder. Eh, voy primero. Es mentira, esto no. Ya no puede ser. No puede ser, ¿no? Pero que voy primero. ¿Qué está pasando? Me voy pa'l lado. Eh, chavales. Bueno, pues ya está, ¿no? El paseícito. Easy peasy. Está bien, la verdad. Pues vamos para la final. Bueno, gente, estamos en la final. Estamos en ex anillo. Os puedo ir avanzando que esta partida ya la he ganado. Os he super sobrado, ¿eh? Ojalá pierda, tío, por imbécil. A ver, sinceramente. Después de la anterior ronda. Eh, si pierdo esto, me rayo, la verdad. O sea, he quedado primero en la anterior ronda. Haciéndolo mal, no lo siguiente, no lo siguiente, ¿sabes? A ver, es bastante pequeña. Eso dijo ella, ¿no? Es bastante pequeño el mapa. Somos nueve personas. Vale. Esto por aquí. Me pica la barriga, tío. Súper zando. Vale. A ver, de momento no muere la gente. Ojo, eh, que a lo mejor se complica, te imaginas. Tío, que de repente son pro-players. Estaría guapo, la verdad. Han muerto dos. Bueno, por aquí, a ver si... A ver qué pasa. Está todo el mundo. Bueno, 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 bueno. Casi pierdo, tío. No sé cómo lo he perdido ahí, ¿eh? Ese tío muere solo. Eh, no sé cómo no he perdido, chat. Me he puesto un poco nervioso incluso, ¿eh? ¿Quién me intenta agarrar? ¿Quién eres tú? Aparta tus manos de encima mía. Vale, a ver. Vamos a matar a estos por aquí, ¿eh? Este tío está muerto. Vale. Eh, falta solo uno. Perfecto. Me parece bien. Yo me voy a quedar, creo, en la zona de la derecha. Chilling. Y él que se quede en la zona de la izquierda. Por mí, perfecto. Yo me quedo por aquí. Creo que zona de derecha todavía puedo pasar fácil. Eh, sí. Hay cositas para pasar, ¿no? Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Hombre, por la izquierda también hay un camino bonito a pasar. Bueno, por aquí todavía hay un camino. Creo que voy a ir a destruir la parte izquierda para que este tío no pase. Eh, se está yendo muy adelante el tío. Vale, ok. Va a agarrar el tío. Esto por aquí, esto por aquí. Y ganamos la partida 8.095. La sumamos al marcador. Y nada, gente. Esta es la victoria con la skin de... Era no sé qué volcánico, ¿no? Creo, no me acuerdo. Skin de nivel 165 del pase. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, chao. Adiós. Chao.